Timo, ¿te gustó el paseíto que tuvimos? Timo, Peñero, fue el mejor triste paseo de la vida, ¡no me gustó para nada! No te va a ver, a ver, estás diciendo que fue el mejor y luego estás diciendo que no te gustó para nada, ¿qué pasa ahí? Pero, Peñero, ¿cómo me va a gustar algo que está bien turbio? ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Por favor, qué gente tan loca últimamente! ¡La ciudad está ya por fin poblada, Timo! ¡Eh, sí, por fin hay gente normal caminando en las... ¡Oye, mira esto! Espérate, sí, Timo, Timo, ¿qué está pasando en la ciudad? ¡Hay una calabaza, compañero! ¿Qué está pasando en la ciudad, compañero? ¿Compañero, qué es esto? ¡Compañero! ¡Mira una calabaza, compañero, me voy a transformar! ¿Compañero, sabías algo? ¡Qué sé, qué sé! Primero que todo, domicilio es extremo, no es... ¿Quieres un jijí? ¡Un jijí bien potente! Espérate, 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 espérate ¡Adivina qué día es hoy! ¡Oye, jala, buen che! ¡Compañero, entonces te voy a dar un jijí bien tenebroso! ¡Dame un jijí jal... ¿Chorizos? ¿Viste lo mismo que yo? Yo también vi lo mismo que tú, compañero El tren se llevó esa calabaza ¡No, no, 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 eso no! ¿Entonces? Este carrito de atrás se está moviendo solo Hacia adelante y hacia atrás ¿Cómo, compañero? ¡Pero si yo no vi nada de eso! ¡Jijijijijiji! ¡Jajajaja! ¿Así? ¿Qué? Pero, compañero, mejor tirate un jijí Michael Jackson ¡Ya está! Pues, compañero, pues yo, yo, mira, mira ¡Quédate quieto, mírame a los ojos! ¡Te miro! ¿Tú sientes lo mismo que yo un aura a un aura un poco sensuosa? ¡Tenebroso, compañero! Yo siento el aura de los fantasmas ¿Prasmas? Pero, compañero, ¿cómo que aura de fantasmas? ¿Tú sientes aura de fantasmas? Sí, compañero, tú no sabías eso Yo puedo sentir el aura de los fantasmas ¡Pues yo no! ¡Compañero, hice cualquier cosa! ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Qué fue eso? Es que le uní donde no era ahí ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué eres un viejito ahorita? Es que, compañero, le di click donde no tenía que darle Bueno, me transformé en esta cosa Bueno, compañero, vamos a descubrir lo que está pasando ¡Ay, compañero! ¡Compañero, muévete! ¡Muévete, comuévete! ¡Compañero! Espera, eso no nos fue, eso no nos sigue A ver, quédate quieto, quédate quieto ¿Qué estás siguiendo, Timó? ¡No, no, 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 no! ¡Come, come, come! ¡Timó, te persigue, Timó! ¡Pero no me lo traigas, niño rata! ¡Me lo llevo, me lo llevé, no! ¡Va a comer una calabaza! ¡Hay que darle de comer una calabaza! ¡Come, come, come, come! Compañero, ¿qué te pasó? Compañero, ¿qué te hizo? ¡Compañero, come la calabaza, toma! ¡Uy! ¡Eres inmortal! ¡Eres inmortal! ¡Corre, corre, corre! Compañero, te llevo ¡Nunca se deja abandonado un soldado! ¡Compañero, eres inmortal! ¡Qué chorizas! ¡Compañero! ¡Nunca se deja abandonado un soldado! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, compañero! ¡Estamos lejos de ese fantasma! ¡Me tiraste como si fuera una empanada o cualquier cosa! Compañero, ¿seguro que estamos lejos de ese fantasma? Sí, creo que trata de venir, pero se están con poco. ¡Compañero, tengo el carro en casa de fantasmas! ¡Compañero! ¡Ay, mira eso! ¡Mira eso! ¡Compañero, que las luces son moradas! ¡Otro fantasma! ¡Espera que los... ¡Compañero, ya son dos fantasmas! ¡Tresas nueve! ¡Compañero, compañero, compañero! ¡Ya son tres fantasmas! ¡Ayuda! ¿Cómo que tres fantasmas, compañero? ¡Tres fantasmas sin perder la ciudad! ¡Corre, ven, ven, ven! ¡Te ayudo, ¿dónde estás? ¡La única forma para batallar no es jugando el alienígena! ¡Ven acá! ¡Estoy yendo, pero me están atando! ¡Me atacan, tíme! ¡Compañero! ¡Tú puedes contra todo! ¡Corre, corre, corre! ¡No me dejan parar! ¡Compañero! ¡Me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Espera nunca! ¡Espera nunca, sube! ¡Vámonos! ¡Compañero! ¡Ayuda! ¡Compañero, vamos! ¡Compañero! ¡Me voto! ¡Compañero, dale, dale! ¡Listo, compañero, me salvé! Creo que la pasaste un poco complicado, ¿eh? Sí, compañero, espérate. Yo quiero ver si... ...implementaron nuevos camuflades para los carros. ¡No, pues yo estoy aquí quieta, niña rata! ¡Eh, pero no sé quién! ¡Compañero, vamos a atacarnos! ¡A ver, a ver qué pasa si se acercan! ¡Vente, baja, baja, baja! ¡A ver, a ver, a ver qué pasa si se acercan! ¡No les hago nada! ¡Mira, mira! ¡Son tres fantasmas y no les hago nada! ¡A ver, abre, abre, abre la puerta! ¡Abre, abre la puerta! ¡Abre, abre la puerta! ¡Uy, qué fantasmas! ¡Quieren comer un poco de comida! ¡No, ¡tá, no! ¡Ay, beso! ¡Atrátame, atrátame, dale, con el coso! ¡Avárenme, avárenme! ¡Cójanos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Compañero, ¿qué te llevaste? ¡Entonces! ¡Compañero, no sigues, no me quedo! ¡No siguen mal! ¡Mira! ¡Compañero, eso es cualquier cosa! ¡Tenemos que visitar la casa de los fantasmas! ¡A ver qué hay ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué haces? ¿Pero que tú? ¿Está bien? ¡Compañero, está el fantasma! ¡Hay dos fantasmas! ¡Hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay tres! ¡Hay chorizas! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué chorizas, a ver! ¡Compañero, nos invaden en la ciudad! ¡Qué vida! ¡No me dejan parar! ¡No, no, no puedo pararme! ¡Nada es imposible! ¡No, no, me los escribé, los escribé! ¡Vale, compañero! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué mucho! ¡Vale, tenemos que escapar! ¡Compañero! ¡Escapa, escapa! ¡Pero ayúdame, recógeme! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver! ¡Es seguro que nunca vi esto en la vida! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Compañero, vámonos! ¡Es que hay colores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Logré escapar, logré escapar! ¡Corre! ¡Aguárrenme, agárrenme, agárrenme! ¡Me agarren desde mí, agárrenme! ¡Estoy en el sillón, desillón, desillón! ¡Compañero, te... ¡Aguárrenme, agárrenme, 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 mira! ¡No, son muchos, dale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Cuidado, que te quedas sin gasolina, eh! ¡Caemos en la ciudad de los fantámenes! ¡Compañero, compañero! ¡Compañero! ¡Sin gasolina no estamos quedando! ¡Eso te lo hará, está! ¡Cuidámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahhh! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Pero, Kichurí! ¡Ahhh! ¡Dios, eso me sacó! ¡Eso me sacó! ¡Yo estoy aquí abajo atrapado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aún le queda un poquito de salina para quitar eso! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya me salí, ya me salí, ya me salí! ¡Troncojiroa! ¡Uepa! ¡Es esquivada! ¡Hay que luchar contra esos fantasmas! ¡Vamos a mostrarles quiénes mandan! ¡Vamos a mostrarles quiénes mandan! ¡Faltad más! ¡Ustedes no pueden encontrar! ¡Aaah! ¡Fuy yo, eh! ¡Fuy yo, bella! ¡Compañero, no puedo! ¿Ya salieron todos? ¡No puedo! ¡Compañero, déme un abrazo! ¡Déme un abrazo! ¡Nos vamos a quedar aquí! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Han sido atrapados! ¡No! ¡Y ahora serán de nosotras! ¡No! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Nosotras!